¡Corte! ¡Fuerísima, Chueco! ¡Vamos con otra, rápido! ¡Otra no! ¡Otra no! Tráiganme algo para el dolor. Gracias. Hola, Chueco, ¿cómo va? ¿Cómo dolió eso, no? Pero vos sos... ¿Soy yo? ¿Qué está pasando? No, tranquilo, tranquilo. Soy vos. Pero el del 2021. Y te vengo a evitar años de dolor. En el futuro, Tafirol, cápsula blanda. ¿Cápsula blanda? Para un número uno. El analgésico número uno. Tafirol Plus. Tecnología líquida en cápsulas blandas.